Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El mensaje del D2 López tras saber que jugará en Santos. Raúl el D2 López no continuará jugando para Toluca de cara al torneo clausura 2023 debido a que está muy cerca de convertirse en jugador del Santos Laguna. El defensor lateral derecho llegará a la Laguna a cambio de Carlos Orrantia, quien dejará de ser guerrero para reforzar a los Diablos Rojos del Toluca. Tras saberse fuera de los Diablos Rojos, Raúl el D2 López se pronunció a través de su cuenta de Instagram para despedirse del equipo choricero. Hoy me toca despedirme de este gran club. No tengo más que palabras de agradecimiento para el Deportivo Toluca. Gracias a mis compañeros, cuerpo técnico, directivos, utileros y sobre todo a la gran afición por todo el cariño. Fueron dos años y medio de defender este escudo que siempre lo voy a llevar en el corazón. Les deseo lo mejor Toluca FC, escribió el jugador mexicano. Raúl el D2 López llegará a jugar como defensor lateral derecho, compitiendo por la titularidad con el juvenil Kevin Picón, por lo que, de esta manera, Santos estaría renovando totalmente esa posición, luego de que, en el torneo pasado, Carlos Orrantia y Franco Piscicillo compitieran por el puesto. Por su parte, Carlos Orrantia dejará a Santos para ir al Toluca, equipo en el que tendría un mejor contrato que el que actualmente tiene con los Guerreros, razón que sedujo al jugador canterano de Pumas, quien a sus 31 años de edad no la tiene nada sencilla para poder mejorar su salario. Raúl López reforzará a Santos Laguna a la edad de 29 años, luego de haber militado en equipos como Chivas, Pachuca y Toluca, además de haber pasado por el ascenso MX en clubes como Correcaminos y Coras de Tepi. Además, el jugador cuenta también con experiencia en selección mexicana, ya que ha recibido algunas convocatorias que le han permitido ganar Roce a nivel internacional. Por otro lado, Daniel Fideo Álvarez regresa al Puebla tras su paso por el Toluca FC. El futbolista mexicano Daniel Fideo Álvarez está de regreso en el conjunto del club Puebla dentro de la Liga MX de cara a la próxima temporada del torneo Clausura 2023, así lo dio a conocer la directiva del equipo tras su paso por los Diablos Rojos del Toluca. El mediocampista se encuentra entrenando ya con el plantel de los camoteros comandados por el director técnico Eduardo Arce, en busca de apuntalar a su equipo después de la baja de jugadores de la talla de Jordi Cortizo que se fue a rayados y el defensor Israel Reyes al Club América. Daniel Fideo Álvarez salió con gran cartel del Club Puebla para reforzar al plantel del Deportivo Toluca, donde no logró ganarse la titularidad con Ignacio Hombriz terminando por jugar en 12 partidos del torneo anterior y solo dos como titular sumando poco más de 280 puntos. Además de la llegada de Álvarez para la siguiente temporada, también se dio a conocer el regreso del delantero Ángel Robles de 21 años de edad que llega procedente del conjunto del Atlético Morelia de la Liga de Expansión MX donde se encontraba por la vía del préstamo. Ángel Robles tuvo más regularidad en la segunda división, donde participó en un total de 16 encuentros de los. Cuáles dos se fueron de titular y sumó cuatro anotaciones, por lo que buscará ganarse un lugar en el primer equipo del Club Puebla para el clausura 2022.